Todos los festivales, entonces bueno, todos los papás estaban emocionados, al rantier le hicieron una mesa judián, y es una escuela con muchos valores, y estábamos así. ¿Y qué es lo que significa para ti verlo, ser sobre todo, que vaya también a lo que está ahora? Pues increíble, desde que era un bebecito y ver esos logros que van teniendo los niños, que aprenden a caminar, que aprenden a hablar. Parece tan fácil, pero es un desarrollo tan importante, y ver lo que es un niño de medio de todo lo que ha pasado, es un niño feliz, y estamos toda la familia presentes con él, ¿no? Y muy travieso, ya lo vimos en la tumba de Disney, travieso, emocionado, feliz, exactamente como lo describimos. Muy lindo, mía. Y sí, si fuera Maribel vemos el claro ejemplo, como te lo mencionaba, eres muy travieso, pero vemos a Julián, en el o sea, está creciendo, es idéntico a él, ¿qué representa para ti? Pues sí, lo mantiene de recuerdo, pues lo vas a decir. Sí, hoy estaba viendo sus manitas y las tiene iguales a Julián, todo, tiene tantas cosas del carácter, de la personalidad, en fin, ¿qué les puedo decir, chicos? Es que esto es como un parte espiritual. Claro. Yo he pasado por una etapa muy dura, pero estoy feliz, y estoy tratando de salir adelante, y poniéndole alegría, dándole honor a mi hijo, a Dios que me ha dado la vida, y ahora tenemos un proyecto que se está muy hermoso. Claro, Maribel, ayer anduvimos en Julián, en el aniversario luctuoso de Joan Sebastián, tuve la oportunidad de platicar con algunos de los hermanos de Joan, y expresaron su cariño y su devoción por Julián Figueroa, e incluso fue un momento impactante porque en la misa lo mencionaron como tal, como parte de la familia, y platicé con Juan Marcos, y ¿sí llegarán alguna parte de las cenizas a Julián? Mira, yo creo que no, yo creo que no, yo creo que, bueno, mira, por ahora las cenizas las tengo en la casa, y yo me siento muy plena ahorita, yo sé que tal vez en el futuro me gustaría ponerlas en una iglesia, cerca de la casa, y que algún día si yo me muero, me pongan junto a él, entonces por eso es, si lo ponen en Julián Figueroa, a mí no me van a enterrar en el Julián Figueroa, entonces no, yo quiero, si algún día yo muero, que me pongan con Julián, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería como en una iglesia, en fin, chicos, fíjate que eres, este, pues no sé, el ejemplo para muchas mujeres, ¿es esto como de las redes que siguen muertes? Pues ya estamos todos, yo me acuerdo por acá. Este hombre es como mi ángel de la guardia, ¿verdad? Bueno, me lo dijo, ya ves que ahora que... No es de la guardia, es de la guardia. Bueno, el mío es de la guardia, es el ángel de la guardia. Literal, sí, la guardia, de hecho. Cuando murió Julián me empezaron a escribir un montón de videntes, ya sabes, que me mandaban recados de Julián, y yo decía, bueno, ¿a dónde fue Julián? Que iba a hablar con todo el mundo, según esto, ¿no? Pero bueno, algunas cosas me quedé muy bonitas, y algunas me decían, mamá, tu ángel de la guardia es marco, siempre va a estar para protegerte y para cuidarte y para proteger a toda la familia. Y eso sí me lo creo, porque el marco ha sido, bueno, tan importante para mí en este momento, tan doloroso. Si no tienes a alguien que te ame, que te protege, que te consienta, no sé, es el doble de... Sí, claro, o sea, es el diente. Me protege, me cuida, él todo está, es una cosa increíble, y yo me saqué en la lotería con esta bomba. Mira, ahora te lo comentas. Sí, por otro lado, yo creo que hay cosas que se creen, con la persona de la lotería, siempre en esta situación lo viven, y también en esta situación. Ah, bueno, pero mira, yo, cuando estás en esto, yo siempre tomo lo bueno y no lo más. Decir el número de la lotería después de que la lotería se derribó es bien fácil. Claro. Y a mí que me va a manejar lo que pasa aquí. Es difícil decirle el día anterior. Aprochando que estás aquí a cuestiones de Vallejo, cuando nunca se siente que hay un testamento a Vallejo, ¿cómo va a ser tu sesión? Pues es muy sencillo, gracias a Dios. Solo un año al niño, entonces, muy fácil. No hay conflictos, no hay partes. Nosotros, María y yo, básicamente, somos mamá, no nos interesa nunca al setil de filial. Sí, gracias a Dios, yo no necesito nada de lo que era de mi hijo. Todo va a ser muy sencillo. Para el bebé. Claro, entonces, eso es ahí. María, ¿qué piensas, por ejemplo, de la demanda que hay que de parte de Juliana, de los hijos, de los hijos, de los hijos? Yo Juliana la adoro porque es mi ahijada y yo no me meto en eso. Yo no soy Figueroa. Ni es heredera. Ni soy heredera. Así que yo, ya parece que quiero quedar bien con todo el mundo, pero es que a todas las hijas de Joan las adoro. Todas, cuando murió Juliana, vinieron todas de donde quiera que estaban. Una vino de Las Vegas. Viajó todo el día con Zarelia, con su esposo. Juliana se vino, también estuvo ahí conmigo. Marcelia, de Yabel. Entonces, ¿qué puedo decirte yo? Yo las amo. Siempre fueron lindísimas con Juliana. Y van a tener mi apoyo siempre. Yo en eso de la herencia no me meto, que se arreglen como pueden. Marco, pero en la cuestión legal, lo que usted nos explicaba es que es un piano. Esta empresa ya existía ahí, ya que de muchas ciudades no existía aquí, 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 no existía aquí. Muchos ni siquiera estaban en manos de los herederos, no estaban en manos de Muzar, de Muzar, de Muzar, de Muzar vendió todos los derechos de Concord. Por ejemplo, uno de los catálogos más importantes de música es de Concord, ni siquiera él se lo se lo de él. Y él lo transmitió en Muzar, que después se quedó en Muzar. Hay otro catálogo muy pequeño que él en Muzar lo traspasó a una empresa familiar, que es esa de la que tú estás hablando. Entonces, eso se hizo todo en Muzar de él. Marco, ahorita con lo que hablábamos... La realidad, perdón, nada más para puntualizar en ese tema, es que ni siquiera es un asunto de la asociación. Porque las cosas que tú envidas, los negocios que tú haces envidas, y los movilizas, esos no entiendan al patrimonio sucesor. Entonces, ni siquiera es un tema sucesor. Claro, Marco, ahorita que estamos aquí, como deseamos, te tenemos de frente, vamos a hablar contigo. Maribel ya dijo lo que significas para ella. ¿Qué significa Maribel para ti? Pues es una pareja, es muchas cosas. No solo es la pasión, el amor, sino que además es complicidad. Es tolerancia, es convivencia, es apoyo. Es justamente eso, apoyarte en las venas, en las malas. Y eso es lo que pasa en el amor después de muchos años, cuando es verdadero, cuando es real. Es eso, es como que ser cómplices en todas las cosas, en los familiares, en los familiares, en la vida, compañeros de mí. Son almas similas. Hoy es un aniversario de bodas. Hoy es un aniversario de bodas. Sí, felicidades. Somos almas distintas, por eso es que compaginamos. Porque Maribel es una mujer extremadamente noble, extremadamente buena, extremadamente confiada. Maribel confía y cree, y cree en todo el mundo. Yo soy desconfiado, yo no creo en nadie, yo no confío en nadie. Y nos compaginamos. Entonces, yo todo el tiempo estoy tratando de cuidarla, de protegerla. Porque ella es muy buena. Todo el mundo cree, no ve el mal en nadie, no ve la fealdad en nadie. Es literal, Maribel no ve a nadie feo. Es oscuro, es real, no es pozo. Y ella me dice, ay, no, no, es guapo, ay, no, 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 y bueno, yo me aprovecho de eso y no la voy a sacar de la ropa. Mi querida Maribel dice que las cuarentes perfectas no son aquellas que son iguales, sino que tienen que ser diferente. Sí, que bueno que somos diferentes porque yo soy de verdad súper confiada. Dios ha sido bueno conmigo porque nunca me ha pasado nada porque confío en todo el mundo y marco. Y yo, o sea, hacemos el equilibrio porque yo le doy un poquito de mí, de que no sea tan desconfiado. Y yo me vuelvo un poquito más desconfiada con él, ¿no? Bueno, ahí hemos hecho una gran pareja y yo le doy gracias a Dios que me lo mandó a mi vida. Fue un padre maravilloso para Julián. Julián tuvo dos papás, obviamente yo, pero Marco está conmigo desde que Julián tenía dos años de edad. Entonces fue una figura muy importante para él que se sentaba hacia las tareas con él cuando yo a la escuela, con la biografía. Y siempre estuvo en todo momento cuando lo necesitaba. Claro. ¿A dónde se van de vacaciones? Vamos a trabajar un día y medio nada más porque tengo que estar aquí el lunes otra vez para ya acabar mi programa de Estudias Personal. Fueron 160 programas y la verdad que me tocaba trabajar 15 días seguidos sin descansar uno. Pero me sirvió mucho el trabajo en esta etapa del dolor y también tanto cariño de la gente. Les doy las gracias de verdad por todos los detalles que he tenido. Tantas mamás que han llegado a mí que también han perdido a su hijo. Y ahí sí que te abrazas con estas mujeres como si fueran tus hermanas porque tú sabes que ellas saben lo que estás sintiendo. Así que les doy las gracias. La verdad es que canceló más trabajo que la gente piensa. Sí, cancelé mucho. Luego me duele ver comentarios de gente que nunca... Primero que piensa que el Instagram es la vida 24-7. Son flashazos de la vida. Y luego se canceló un reality que todos ustedes conocen de Netflix que iba a ir a ella. Se canceló una serie que es de la obra de teatro, la que vi en mi barrio, en la que no pudo participar. Alguien especuló que era porque no pudo participar. Además no tenía tiempo, pero se cancelaron muchas cosas. Yo creo que muy importantes a las que se habían firmado incluso algunos ya. Que estaban haciendo, que se iban a hacer con mucho cariño. Ingresamos dinero. Y la, se produjo dinero incluso. Pero Maribel no podía con todo el paquete. Sin embargo, la sanatóloga le dijo que la terapia ocupativa y laboral es importante. Y sí, la verdad es que gracias a Dios se ocupó, no en todo lo que tenía, pero sí en mucho, en la mitad de las cosas. Las que ya no podía de plano parar, que era la obra de teatro y básicamente el toque. Pues sí que te envío. ¿Era siempre reinas? ¿Era siempre reinas el rey? Sí, yo iba desde el primero, pero cuando pude porque... Supuestamente la estaban difamando mi querida. Nunca me ha pedido ayuda de nada. Yo hablo de mi corazón y creo que ella tiene mucho para dar en la televisión. Creo que es una estrella, es una diva y creo que ella puede, tiene mucho para dar. Ya la van a ver porque justamente este sábado va a salir en una entrevista exclusiva para Andrés, para Perú, que ama ya Perú. Y van a ver lo bien que está. ¿Y hablar de mis hijos? Porque me imagino que también están al cliente de ella. Nada más voy a hablar, chicos, por el amor de Dios, no le van a hablar. Ella comparte mi nieto, porque ama mi nieto, es muy amiga de mi hija Victoria. Mi hija Alejandra vive enamorada de Cristian Castro. Lo ama con locura, dice que es fan número uno y sí, sus hijos todo el tiempo están pendientes. ¿Y la Jaela la ha visto porque es la niña de sus ojos? Sí, es muy linda. Es muy linda, ojalá que la traigan más para que la vean. Igual yo la voy a llevar al mío, porque como yo paciencia mucha no tengo, pero tiene toda la paciencia del universo, vamos a compartir. Oye, Laura, ¿y qué piensas que atacaron mucho justamente a Cristian por el éxodo de filtros en sus fotografías? Ay, eso es eso, son mamadas. Los filtros están para usarse. Yo muestro mi cara, y qué tanto, y si me pongo filtros, bueno, pues qué carajo les importa, ¿ah? Así depende de esa niña, la hora que la chitaron, la criticaron por su, sálvame, y su voto. ¿Para qué haces caso? Dime, el día que no te critiquen, y no te insulten, y no te digan nada, será porque no existe. Es a mí que me critiquen, que me insulten, que me digan homia, que me digan que tengo 1500 filtros. Porque también ahora quiero hacer una renovada de la cara, pero no puedo hablar más. Yo le voy a escuchar de lo que pasó con Jorge Salinas, que nos llamó mogroso, saliendo unos reporteros. Bueno, si no fuera por ustedes, los reporteros, Jorge, ninguno de los chicos sería Maribel. Hay que respetar mucho a la prensa, porque uno es lo que es gracias a la prensa. Para mí, ustedes son muy familia, tenía prohibido pararme aquí, y ustedes han visto que yo me paro. ¿A dónde se va Maribel, por cierto? Los Ángeles. ¡Ay, mi Maribel! Me encuentre por acá. Acá adentro. Acá adentro la veo. Bueno, chicos, ¿me voy? Eso es rápido, 25 años de hoy, pero dale un mensajito a todos. ¡Ah! 25 años de hoy. Hoy siempre está en mi corazón. Los primeros programas que yo hice en México fueron en hoy. Ahí estaba mi Marta, mi Marta tan amada, tan querida, y a la que extraño tanto. Espero poder ir a celebrar. Ya lo saben, Andrea, Galilea, todos, como ustedes. Y hoy es parte de mi historia, de mi vida, en mi programa también. Los amo. Felicidades y que sean 100 años más. Te amo, Laura. Gracias. Los amo. Gracias.